Dice, en el momento en que un semáforo cambia verde, un automóvil arranca con la aceleración constante de 2 metros partido segundo al cuadrado. Muy bien. Qué bonitos son estos problemas. En ese mismo instante, el automóvil es adelantado por una motocicleta que circula a una velocidad constante de 57,6 kilómetros por hora. Es decir, yo tengo un coche que tiene un movimiento rectilíneo y formante acelerado, porque tiene una aceleración. Y luego tengo una motocicleta que va... Y ve que como se le va a poner en verde, no frena ni nada. Sigue. Se le pone en verde, la moto sigue. ¿Qué pasa? Que en el momento lo adelanta, pero como el coche va acelerando, al final la va a pillar. 57,6 kilómetros por hora. Vamos a pasarla a metros por segundo. 57,6. Por mil partido de 3.600. Son 16 metros por segundo. Se te lo pone en pinchuito, para que los cálculos vayan bien. Y te pide, calcula la distancia medida desde el semáforo. O sea, que le están poniendo el sistema de referencia en el semáforo. Con un semáforo todo chulo. Que si os fijáis, el semáforo de la terraza. El tío está tumbado para la izquierda. ¿No os habéis fijado? ¿Sí? El rojo. Está así. Yo qué sé. Pero está tumbado. Igual que el día se cae. ¿Eh? Yo qué sé. La distancia desde el semáforo a la cual el coche alcanza la motocicleta. Y la velocidad del coche en el instante del encuentro. Entonces, tenemos dos movimientos. Tenemos primero, el coche parado, a punto de acelerar. Y la motillo. Y la motillo, que lo adelanta. Pero como este va acelerado, lo va a adelantar otra vez. Entonces, lo más importante, una vez puesto el sistema de referencia. Tanto temporal como espacial. Es ver los parámetros o las magnitudes que tú sabes de cada uno. Yo voy a escribir la fórmula. Del coche. El coche tiene un movimiento de retiro y un fragmento acelerado. Tiene velocidad final. Igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Yo te digo que el tiempo lo ponemos. Porque el tiempo inicial va a ser cero. No hace falta poner más nada. Y el espacio del coche. Va a ser el espacio inicial del coche. Más la velocidad inicial del coche por el tiempo que pase. Más un medio de la aceleración. Que es del coche nada más. Por eso no pongo aceleración del coche por el tiempo al cuadrado. Y aquí sí tendría que poner del coche. Y luego tengo la motillo. Que la motillo tiene un movimiento de retiro y uniforme. La posición de la motillo. Es la posición. ¿Cómo? No tiene aceleración. No. Esa es la ecuación de la motillo. Entonces de aquí sabemos un montón de cosas. La velocidad final del coche no la sabemos. Pero la velocidad inicial del coche es cero. Porque está parada en el semáforo. La aceleración del coche la sabemos. Nos la dan. El tiempo en el que se encuentran no lo sabemos. La posición del coche cuando se encuentran no lo sabemos. Pero la posición inicial del coche sí la sabemos. En el semáforo consideramos que es cero. Luego se dice que el coche es cero. Y la aceleración la sabemos. Y luego de la motillo sabemos que el espacio inicial de la motillo es cero. Y que la velocidad de la motillo es 16 metros por segundo. Entonces yo lo que hago es sustituir lo que sé en la fórmula. A ver que sé yo. Yo sé. La velocidad final del coche no la sé. Pero sé que la velocidad inicial es cero. Y sé que la aceleración es dos. Y el espacio final del coche no lo sé. Pero sé que la velocidad inicial es cero. La velocidad inicial es cero. Y me queda un medio de la aceleración que es dos. Por el tiempo al cuadrado. Y de la otra. Yo sé que. El espacio final no lo sé. Sé que el espacio inicial es cero. Porque está en el semáforo. Sé la velocidad y sé el tiempo. Entonces como yo quiero saber. Cuando se encuentran. Es decir la motillo va. A la misma velocidad. Y el coche al principio va lentito. Pero va acelerando. Y le alcanza. ¿Qué tienen? ¿Qué magnitud? Tienen los dos igual cuando se encuentran. De las tres cosas que tienes aquí. Velocidad. Espacio del coche. Espacio de la moto. Que son iguales cuando se encuentran. Ajá. El espacio que ha recorrido el coche. Tiene que ser igual al espacio que ha recorrido la moto. Entonces yo puedo decir que esto. Que al final es. Dos entre dos. Uno. T cuadrado. Tiene que ser igual. Al espacio que recorre la moto. Dieciséis T. Y me queda una ecuación. De segundo grado. Tosula. El dieciséis T. Lo paso restando. Ahora. Esta es una ecuación de segundo grado incompleta. ¿Vale? Saco la T. Y me queda por un lado. T igual a cero. Está claro que cuando están en el instante cero. Los dos están juntos. Y tienen que pasar. T menos dieciséis igual a cero. Me queda T igual a dieciséis. Tienen que pasar dieciséis segundos. Para que se vuelvan a encontrar. ¿El qué? No, no lo he quitado. Saca factor común la T. En las ecuaciones de segundo grado incompleta. Que falta término independiente. Se saca factor común la T. ¿Te suena? Es que nunca había usado ecuaciones de segundo grado en el ejercicio de S. Pero sabes usar ecuaciones de segundo grado. Sí, pero hace tanto de una vez que no me acuerdo. Es el factor común además de lo que más me odia. Cuando odias algo. Lo que odias te quita poder sobre ti. Claro. Es que cuando odias algo, tu vida no eres libre porque tu vida está centrada en lo que odias. Olvida lo que odias. Ámalo. Ámalo que odias. Yodas. Podría decir eso perfectamente. Lo mismo ha pasado con profesores. Como a todo el mundo. Tú tienes profesores que te caen mejor, profesores que te caen peor. Pero pues a los que me caían peor, yo les daba más. Cuanto más odias algo, más le tienes que dar. Y te devolvían mucho más de lo que le daba. Porque veían que a pesar de que no había, yo qué sé, conexión o lo que fuera. O no te caía bien. Pero él veía que tú te estabas forzado. Y te decía, oye, esto y esto. Sí, sí. Los profesores son personas. Hay que tratarlo como personas. Darle cariño. Tú le das cariño, te devuelven cariño. Y al final... Veías que eres una persona, tío. Y decías, joder, tío, tío. Con lo mal que me caía. Al final de curso... Nosotros que no hacemos las cosas que hacen ahora, que se van de... Más hay que darle. Más hay que darle. Y al final es que más te lo agradece el tío. Sí. En fin. Bueno, pues esto te sirve para repasar. Para repasar. Entonces te da t igual a 0 y t igual a 16. T igual a 0 es cuando están juntos aquí, en el semáforo, justo cuando pasa la moto, y t 16 cuando se encuentran. Ahora, ¿en qué posición se encuentran? Pues puedes despejarlo, que la gente no se lo cree, de cualquiera de las dos fórmulas de la posición. Y te puedes dar lo mismo. De la moto que parece menos, más simple. ¿Ves? Xm sería 16 por 16, que son 256. A Ismael y yo no tenemos problema para multiplicar 16 por 16. ¿Veis que no? Esos números no... Y si lo pones aquí, te queda... X6 igual a 2 entre 2 es 1. 16 al cuadrado, que también es 256. Te tiene que dar lo mismo. O sea, que se encuentran a 256 metros de semáforo, otra vez. ¡Qué bonito! Día de fruta... Día de fruta...